La Cofradía del Descendimiento ha realizado trabajos de restauración en algunas de las figuras de su paso. El objetivo es conservar las tallas y dotar de mayor estabilidad y seguridad a uno de los pasos más espectaculares de la Semana Santa Toledana. Se trata de uno de los pasos más espectaculares de la Semana Santa de Toledo por su volumen, por su complicadísima salida de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina y por el ser el que más tallas aglutina en un mínimo espacio. José de Arimatea, Nicodemo, Jesús en la Cruz, San Juan, María Magdalena y a los pies del Madero María Santísima. Todas estas circunstancias hacen que los trabajos de restauración, tanto de las tallas como de dos elementos característicos como son las escaleras y la cruz, se realicen mirando siempre por la seguridad y estabilidad del paso. Las escaleras en este paso tienen una función importante, que es la de dar estabilidad a la cruz. Entonces, las escaleras, cuando llegaron al taller y las quité toda la pintura, las limpie bien y eso, vi que tenían, que estaban bastante afectadas por la carcoma. Entonces, era una tarea muy importante el poderlas, bueno, pues de alguna manera darle fuerza, consistencia. En los trabajos acometidos en los últimos meses también se ha procedido a cambiar y renovar todas las molduras y proceder a su dorado. En esta ocasión se ha optado por un dorado al agua, una técnica muy trabajosa que consigue resultados espectaculares y cuyos últimos pasos son el brullido y el patinado. El brullido del oro es, con piedra de ágata, sacar el brillo. El efecto es lo que queremos que parezca como un metal. Luego se le patina un poquito, ¿me entiendes?, para quitarle esos brillos fuertes y protegerle con unos barnices especiales, para las manos, para cuando se está montando, si se toca, cualquier cosa, que no se estropee. Para la cofraría del descendimiento, estos trabajos han supuesto una gran responsabilidad, como también lo son a lo largo de todo el año las obras de caridad que realizan y que tienen una presencia pública, como es el mercadillo benéfico, que se instala a beneficio de una escuela de niños en Perú, o las aportaciones tanto económicas como en especie que se realizan para obras de caridad. Ahora en Navidad hemos tenido un Belén solidario, que hemos recaudado dinero, se han comprado las necesidades que nos dicen y se le ha dado al proyecto Mater. También tenemos a las monjitas que antiguamente eran las conmemoradoras de Santiago, le ayudamos con fruta, al albergue de transeúntes se le paga durante todo el año la fruta y siempre donde nos piden caridad, pues ahí la tenemos. La cofraría del descendimiento saldrá a las calles de Toledo el próximo Viernes Santo de su sede canónica, la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.